Este es el mecanismo de cuatro barras y las cuatro barras son esta barra central o bastidor que une los dos puntos de giro, las dos manivelas que son las barras que pueden girar completamente y la biela que tenemos aquí. Vamos a hacer distintas pruebas, nos pide la práctica, con distintas longitudes para que veamos distintos tipos de movimientos. Por ejemplo, en este caso, hay unos casos en los que encontramos unas posiciones límites donde una barra no podrá moverse en una zona determinada. Vamos a representarlo gráficamente. En otros girará completamente y en otros veremos que hay una zona central que tampoco es accesible y representaremos las posiciones límites para entender el movimiento. También nos piden que encontremos una posición, hay varias soluciones en las que una gira completamente y la otra tiene un movimiento alternativo. En este caso nos van a que veamos los desplazamientos angulares desde la barra que no puede girar completamente con respecto a la que gira. Para ello partimos de la posición extremo. Consideramos que este es el cero, no importa lo que esté marcado abajo, vamos a tomarlo de referencia. Y aquí el cero. Vamos a girar la manivela que gira completamente 30 grados y vemos cuánto se ha desplazado esta otra. Hasta que llega a una posición extrema y empezará a retroceder siempre considerando el cero en este punto, igual que aquí, que vamos a girar 360 grados y aquí llegará un valor y luego retrocederá. El último punto es el cálculo del centro instantáneo de rotación. Lo hacemos en la posición que queráis. Lo único, cuando ya tengo elegida una posición, que será esta barra, esta barra y esta barra, recordad que esta parte ya no contribuye. La barra es desde el punto central hasta el punto de unión, desde el punto de unión hasta el punto de unión y la otra que tenemos aquí. Recordad, si esto está girando y tiene este radio de giro, la velocidad será perpendicular a este radio de giro. La velocidad será perpendicular a este radio de giro y con eso calculamos el centro instantáneo de rotación que nos permite conocer la velocidad en cualquier punto.